Es decir, nos estamos en la miseria, ya. Es la verdad que dice que es que somos de un partido político. Nosotros no somos de un partido político. Es ninguno, es un movimiento social. Por supuesto. Nosotros no tenemos ninguna... Es que no tenemos ninguna plataforma. Llega gente, se va gente, llega gente, se va gente. Y nosotros no preguntamos... Además, de hecho, el primer partido que hemos... ¿Y qué es lo que proponéis contra el paro? Contra el paro oponemos que ya que se van a hacer unas actuaciones dentro de nuestro barrio, porque van a permitir un poco el desempleo. ¿Alguna línea de contratación por raro del ayuntamiento para mejoras? Relativo, equitativamente y con criterio. Este alcalde es un facha, la escucha a la chaca. Este alcalde, mi trabajo, mi vivienda, mi vivienda, mi vivienda, mi vivienda, mi vivienda, mi vivienda, mi vivienda. El argentino es un facha, la uso de la chaca. ¡Y el argentino es un facha, la usb长de no nos va, la usb长de y nos va, la usb長de no nos va. Nosotros creemos que sí. Que igual que se gasta dinero por todos lados en el arreglo de 12 millones del ayuntamiento, con 12 millones de nosotros terminamos el peri de la chanca. Es decir, 100 viviendas y impuestos de trabajo Imagínate 100 viviendas haciéndose 100 viviendas a la vez Y tardar un año y todo eso con 12 millones de euros Si nosotros tenemos el pere de la chanca Que hace 40 años se empezó y en todo el mundo se ha acabado Está paralizado, es decir, solamente está hecho el 60% Ya ha subido el menos por ciento Porque ya la gente del barrio necesita más vivienda Entonces... ¡Tú quieres guerra, alcalde de mierda! 14 años que no se ha hecho nada del pere Si se ha ido progresivamente haciendo, dio mucha vida Porque nosotros en el barrio de pescadería de la chanca Vivíamos todo alrededor del sector pesquero La crisis pesquera, el sector pesquero cayó en crisis Entonces, pues de 2.000 personas, había 200 barcos Pues 10 personas por cada barco, 10 tripulantes 2.000 personas trabajando ahí Nosotros tenemos un paro de casi 5.000 personas dentro del barrio ¡No llegaron a fin de mes! ¡Terrorismo es! ¡No llegaron a fin de mes! ¡Terrorismo es! ¡No llegaron a fin de mes! ¡Terrorismo es! Y alrededor, toda la industria que había alrededor Peantilleros, varaderos, salazones, todo eso fue cayendo Ya ha desaparecido Y para remedio, para mar, ya que si... que cabeza tienen los pensantes Cerraron el puerto al barrio, pusieron vallas, pusieron todo... que no podíamos entrar Y así la crisis ha ido cayendo y ahora... Desnaturalizando el barrio Un barrio que es de pescadería y tened cuenta que donde vayas tú por ahí El barrio, la lonja pesquera, el puerto pesquera es un sitio muy turístico Va a tomarse una cervecita, hay locales, hay de esto... Sin embargo, nuestro barrio, pues no... Es decir, lo tiene encerrado y ha llegado, ya ha acabado la historia ¡Trabajo, vivienda, el gobierno es una mierda! 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 ¡Rajoy, por cierto! ¡Vecamos todos muertos! ¡Bravo, por cierto! ¡Vecamos todos muertos! Para eso estará ellos, para pensar por nosotros. Nosotros pensamos que estamos manipulados. Y nosotros no estamos manipulados. Somos un barrio obrero, trabajador. Somos un barrio que tenemos la facilidad de luchar. El barrio de Pesca y de Vesca que tiene la facilidad de luchar. Siempre ha sido un barrio luchador. De hecho, las primeras huercas que hubo en España las empezamos en otro barrio. Porque estaréis más unidos entre los vecinos que viven allí. Claro, porque además cuando todos tenemos un objetivo común, que es el desempleo. El sexto desempleo que tenemos es artísimo. Somos de los mayores de España. José, que mi hijo no tiene ya ni pa' leche. Ni pa' leche. Y es lo que nosotros estamos pidiendo y estamos reivindicando. El problema es que hay algún banco de alimentos. Es un crítico lo que se está viviendo. No, es un crítico. Que te pidan tricopas y no te compras la paz. Eso es lo que hay del mundo. Eso es. Y no hay más. Por eso se está haciendo todo esto. Y el problema lo tenemos todos los que hay. ¡Gracias! 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 Gracias.